Gracias mi querida Janeth, tú también eres una hermosa sonriente por supuesto. Y otra chica muy sonriente que está con nosotros aquí en esta mañana es mi querida Rita. Bienvenida, ¿cómo estás Rita? Gracias, muy bien, gracias a usted. Un día de conocerte, muy bien Rita. Igual, bueno, yo te conozco por la tele, así es de que, pues aquí estamos ahora. Gracias Rita, no, yo te conozco ahorita, pero seguramente vamos a seguirnos conociendo porque estamos encantados con lo que traes para nosotros. Muchas gracias. Y es que este es un nuevo segmento que tenemos preparado para todos ustedes en casa. Este es un segmento de manualidades. Así que si a ustedes les gustan las manualidades o quieren aprender, pues es momento de que empiecen a tomar nota porque Rita nos trae esta manualidad que tú nos vas a hablar más detalles de lo que vamos a hacer en estos momentos. Claro que sí, pues empezamos si gustas. ¿Qué es lo que vamos a hacer Rita? Bueno, mira, vamos a hacer una técnica que se llama decopage. Y pues esto significa que vamos a pegar servilleta en cualquier superficie. Cualquier superficie la podemos utilizar, en este caso pues vamos a hacerlo en un frasco. Muy bien Rita. Y pues solo comentarles que son frascos que pueden fácilmente reciclar, los que tengan en su casa, de cualquier producto que ustedes compren, pues mayonesa, café, mermeladas, cualquier cosa, eso los pueden utilizar. Muy bien, y es que hay que reciclar muchos productos que tenemos en casa que de pronto no sabemos cómo usarlos y luego andamos comprando de qué frascos decorados, cuando tenemos uno que pudimos haber hecho nosotros mismos. Exactamente. Pero bueno, ¿cuál sería el primer paso? Primero que nada, ¿cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Ok, mira, vamos a utilizar una cinta adhesiva o masking tape porque es lo que vamos a pegar, vamos a delinear nuestro frasco con él. Y luego entonces seguimos con un pegamento para servilleta, seguimos con una pintura blanca que es la que vamos a usar en este caso, de preferencia blanca, puede ser color ivory, algo así, pero de preferencia blanca. Una pinturita café, un silicón para que vamos a pegar la mantita en la tapadera, un cepillo de dientes, un pincel, agua, un punteador y pinceles de esponja. Vamos a utilizar obviamente nuestra servilleta que yo creo que es el artículo estrella y vamos a utilizar una cinta y una telita que también igual podemos reciclar. Cualquier telita que tengamos ahí, pues podemos utilizarla de alguna cortina o de algún mantelito que tengamos por ahí. Y básicamente esos son los materiales. Son los materiales. Muy bien. Ok, entonces si quieres empezamos a trabajar. Ok. Ok, pues como les mencionaba, con este vamos a delinear nuestro frasco. Ok. Pues por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo todo aquí, ¿verdad? Entonces únicamente me traje este para que ustedes más o menos vean cuál es el proceso. Con nuestra esponjita tomamos pintura y muy fuerte para que no quede ningún espacio sin pintar, que quede todo muy parejito. Ok. Entonces, bueno, esta sería la primera parte. Luego de ahí vamos a utilizar este que ya traemos, pues, ya avanzado, ya seco. Ok. Entonces lo que vamos a hacer... ¿Cuánto sería, cuál sería el proceso de dejarlo secar? O sea, después de pintarlo, ¿cuántas horas aproximadamente hay que esperar? No, sería yo creo que como media hora. Ah, ok. O sea, realmente no es tanto. Entonces vamos a empezar a recortar nuestra servilleta, que en este caso no es con tijera. Ok. Es para que se adhiera mucho mejor al frasco. Vamos a tomar agua. ¿Sí? Tomamos agüita. Entonces con eso lo que hacemos es que desprendemos muy fácilmente. Ajá. Entonces esta servilleta tiene dos capas más y se las vamos a retirar, ¿ok? Esa es la manera que vamos a trabajar con nuestra servilleta. Ok. Después de eso, entonces agarramos un pincelito, nuestro siguiente pincel de esponja. Ok. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poquito pegamento del que ya traemos también aquí, ya lo pusimos ahí, que es el que tienen ustedes allá a la vista. Ok. Y entonces este sería el procedimiento. Llenamos todo para que cuando pongamos nuestra servilleta, pues tenga todo cubierto, todo, todo cubierto. Entonces, si ahorita me puedes auxiliar, por favor, traigo un plástico ahí que vamos a utilizar. Si me haces el favor de auxiliarme con él. Sí, por favor. Entonces aquí ya tenemos aquí ya el frasco con el pegamento. Ajá. Y luego entonces ya ponemos nuestra servilleta. Este lo vamos a poner encima de... Encima, si me haces el favor, si puedes ayudarme a ponerlo ahí. Sí, ajá. Así. Gracias. Y con ese empezamos a frotar. Si gustas frotarlo, ¿para qué? No es tan difícil como parece. No, es muy fácil. Yo sí se fue mal en las manualidades, le comentaba Rita antes de iniciar el programa, pero realmente esto se ve bastante, bastante sencillo. Y además de que te comentaba, bueno, si usted quiere emprender algo, pues esta sería una buena opción para poder comenzar algún pequeño negocio. Claro, sí. O por qué no para las fiestas que de pronto decimos, ay, vamos a contratar, no sé, los recuerditos, la decoración o algo. Exactamente. Y no sé, ahorro más. Ya lo puedes hacer tú. Sí. Así es. Oye, mira. Ok, y luego ya procedemos. Vamos a quitar el plástico. ¿Sí quedó bien? Sí, sí quedó súper bien. Entonces quitamos el plástico. Esto es únicamente para que se adhiera perfectamente, para que parezca que es pintura. Uy, es bien. Sí, si te fijas parece que es una pinturita. Sí, totalmente. Wow. Entonces, bueno, pues ya le damos con un poquito más de pegamento, ¿sí? Para que se adhiera más el, se adhiera más la servilleta al frasco. Ok. Ok. Entonces, pues ya, entonces lo que vamos a hacer es vamos a retirar nuestra cinta adhesiva que traemos aquí. Muy bien. Ok. Así es. Vamos a tratar de quitarla lo más rápido que podamos. Ok. Entonces, de esa manera, pues ya delineamos nuestro frasco. Ok. Sí. Bueno, vamos a dejar un poquito ahí porque tenemos un poquito de prisa. Ok. Con eso, entonces, vamos a quitarlo. Bueno, ahorita procedemos a quitarlo más mientras yo voy preparando lo demás para hacer los puntitos que tenemos que hacer. Muy bien. Se pegó bastante, ¿verdad? Sí, está muy pintado. Digo, está muy pegado. Bueno. Ok. No importa. Vamos a... Con nuestro punteador que ya les habíamos mencionado dentro de los materiales. Vamos a agarrar la puntita un poquito más gruesa. Ok. Ok. Entonces, vamos a ir poniendo puntitos aquí. Que te fijas, es de lo más sencillo. Sí. Qué bien. Súper fácil. No sé si quieras tú... Sí, te ayudo. ...ayudarnos, por favor. Muy bien. Ay, va a ser miedo, ¿verdad? Sí. Es que... Ay, no, me da miedo. La ventaja es que se puede despintar. No pasa nada. Si nos vamos chuecos, podemos, este... Retirar. Tengo un poquito pulso de mata. Ándale, ya ando tocando acá. Ay, no, no, no. No te preocupes, no te preocupes. Eso lo podemos solucionar con esto, mira. Bueno, mejor voy a tocar desde abajo. Sí. Listo, ya no pasa nada. Ay, no. Les digo, les dije. No te creas, mira, está muy sencillo aquí. Yo creo que aquí la única cuestión hasta sería... Es como desestresante, ¿verdad? Exacto. Lo pueden hacer en casa con sus hijos. Ahora que viene el 14 de febrero, ¿verdad? Claro. Podemos traer algo, algo, algo para el 14 de febrero. Sí. Qué bárbaro, Rita, ¿eh? Yo digo que me va a quedar igualito que el tuyo. Sí, claro que sí. Ahorita lo comparamos así, que expectativa versus realidad. No, sí te va a quedar muy bien. Ay, mira. Mira, pues mal no me quedó tan mal. No, claro que no. Pero ahí hicimos... Bueno, pues ya la parte de abajo, ya luego nosotros aquí retiramos después y vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo arriba. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar un cepillo de dientes también reciclado, de los que tengan ahí que ya no utilicen, claro. Sí, 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 no voy a usar él con el que se lava los dientes. Por favor. Entonces, vamos a agarrar un poquito de agua con nuestro cepillo, retiramos la mayor cantidad de agua y tomamos pintura. Muy bien. Ok. Sacudimos un poquito y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a espolvorear. ¡Wow! ¿No importa que se espolvoree muchísimo? Sí, no, no importa. No, no pasa nada. ¿Sí? ¡Wow! Entonces, esto es para que parezca que la servilleta es una pintura. ¡Sí! ¿Sí? Entonces, bueno, pues luego vamos a tratar de pegar la servilleta. No sé si tengamos todavía tiempo para hacerlo. Sí, claro que sí. Ok. Entonces, pues vamos a utilizar el silicón frío de preferencia. Porque, bueno, si nos van a ayudar los niños, lo que va a pasar es que si estamos calientes, pues se pueden quemar. Entonces, vamos a utilizar el silicón frío. Ajá. Ok. ¿No quieres? ¿Se resiste un poquito a bajar? A ver. Por favor. Ya. ¿Ya bajó? Pues... Aparece. Ándale ya. Ahí está ya. Ok. Entonces, vamos a poner un poco de silicón. Tampoco no vamos a poner mucho. Ok. Porque luego nos llenamos las manos y... Y hacemos un batuquerío. Así es. Entonces, bueno, pues vamos con mucho cuidado porque tenemos fresca la pintura ahorita todavía. Ok. Que no sea mucho. Y estamos a dejarlo ya boca abajo porque si no, ahorita no vamos a poder... ¿Me hace favor? Sí, claro. No vamos a poder este... ¿Lo voy a hacer? Sí, para poderlo este... Seguir utilizando ahorita. Ok. Pues vamos a poner nuestra servilletita de esta manera. Sí. 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 Y acuérdense que también puede ser reciclada para que no compren. Oiga, y hasta en esta tienda iba a decir tienda de telas de aquí de Ciudad Juárez. Que bueno, puede adquirir de las que sea y muy económicas. Sí, bastante. Vamos a utilizar una cinta. ¿Sí? Ay, qué bonito. Oye, me encantó, ¿eh? Está muy padre, ¿verdad? Me emprenderé un negocio. Ah. Fíjate que sí. La verdad es de que sí, sí puedes hacerlo. Sí, qué maravilla. Sí. Bueno, pues ahí está. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Y pues este es el resultado. ¡Mira! ¿Te quedó igual, ya ves? Sí, sí me quedó igual. Con mucho ayuda, pero me quedó muy similar, por supuesto. Así es. Oye, Rita, pues qué barbaridad. Y luego los insumos bastante económicos. Bastante económicos. Muy lindo. Esto lo podemos poner incluso para nosotros mismos en la casa, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate que estos, por ejemplo, les puse estos que son de cocina, porque los pueden poner para el azúcar, para el frijol, para el arroz, para el café, para el azúcar, para la crema. Ay, se me antojó para el café. Ajá. Entonces está padrísimo eso para esto. Ajá. Entonces, y pues, como se dieron cuenta, es súper rápido. Súper, súper rápido, entonces... Y súper sencillo. Y súper sencillo. Porque yo soy súper mala para hacer manualidades y estos se me están antojando hacerlo en mi casa, porque siento que sí está demasiado fácil y además se me hace muy económico, la verdad. Muy económico. Como les digo, pues, o sea, pueden reciclar los frijolos, no tienen por qué gastar. Pinturas casi siempre, pues, de nuestros niños tenemos pinturas en nuestra casa. Ajá. Cepillo de dientes, pues, también, o sea... Ay, siempre tenemos uno en casa. Siempre tenemos. Y si no tiene compresión. Oye, Rita, pues, muchas gracias, me encantó, me encantó este segmento, te esperamos por acá, dentro de dos semanas nuevamente, porque... Primeramente, Dios, este, pues, nada más mencionarles que trabajamos casi todas las manualidades, entonces nos pueden, nos pueden, por favor, decir qué es lo que les gustaría aprender y se los podemos traer. ¿Dónde pueden encontrar, Rita, en tus redes sociales? Sí, mira, pues, en mis redes sociales estoy como Rita Luna, en Facebook, en Instagram estoy como Rita Luna, y, pues, mi teléfono, si lo puedo dar, 656-304-7844, ahí nos pueden decir qué es lo que, qué les parece el programa y qué es lo que quieren aprender para traerse. O, por ejemplo, si ellos quisieran que tú se las hagas bocats. Ah, claro que sí, también, porque también damos clases de esto. Guau, pues, muy bien, qué maravilla, Rita. Así es de que, entonces, ahí estamos. Gracias, Rita. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego, bye, bye. Bueno, pues, vamos a continuar con más información de Buenos Días, Juárez, y nosotros nos vamos a seguir haciendo más, más de una realidad. De verdad que sí. Sí, vamos a hacer.